TARPUP 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 significa sembradores en idioma quechua y tiene como objetivo transferir el modelo de enriquecimiento para toda la escuela. Es ejecutado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Talento que tiene a cargo el Programa de Desarrollo de Talento Delta UCN y que nace a partir de una evaluación que hace el año 2012 el Ministerio de Educación a todos los programas del país. Durante la etapa de implementación se ejecutaron cuatro talleres Producción Literaria, Debates Ciudadanos, Cultivos en el Desierto y Robótica. El cumpleaños de Paola. Había una vez una niña que se llamaba Paola. En estos talleres hemos desarrollado diversos proyectos desde producciones que son más bien plásticas que tienen que ver con la creación del Kamishibai o quizás con el cómics, hasta algunas que pasan por temas musicales e incluso ya temas narrativos que son un poco más extensos. Aprendiendo vocabulario nuevo, escribiendo más de lo que lo hacían antes, perfeccionando ortografía y la parte de la personalidad ha sido un gran aporte para ellos porque el proyecto está contextualizado. El cementerio que es un lugar muy cercano a nuestra escuela. Una de las habilidades más destacadas yo considero que fue la capacidad que tuvieron ellos de crear diferentes tipos de guiones. Desarrollaron también la capacidad de poder compartir, escuchar diferentes opiniones mientras ellos realizaban sus guiones. la escritura, tuvieron que también aprender a redactar mejor y llevar después esto a la actuación. Un Kamishibai es una técnica japonesa que se usaba para enseñar, para divertir a los niños y ganar dinero. Lo usaban los monjes y también en las escuelas. Y después la mamá dijo abrir los regalos. El taller principalmente era para que los niños desarrollaran la capacidad de la oratoria, la capacidad de emitir su opinión acerca de diversos temas que afectan hoy en día a la sociedad. ¿Cuál es el país que más contamina en el mundo y por qué lo hace? Podría decir que es muy no contaminado. Por ejemplo, el patio está no es así. Comenzamos con temas como el aborto, la adopción homoparental, la legalización de la marihuana, si Chile está o no preparado para los terremotos, si hay terrorismo, no hay terrorismo en Chile. Y se pudo ver que los niños tenían diferentes opiniones acerca de estos temas y fundamentaron, buscaron información. A partir de eso pudieron construir los diferentes temas. Aprender a expresarse y a tener la conciencia de que hay temas que afectan a la sociedad y que ellos también tienen una opinión que dar acerca de esos temas. Es divertido, es lindo, te ayuda a tener más personalidad. Puedes aprender de muchos temas interesantes. El modelo trabaja con tres instancias de enriquecimiento, que van desde la exploración de temáticas nuevas hasta el desarrollo de habilidades tal cual como la haría un profesional en el área. Todo eso embarcado dentro de un espacio pedagógico que es diferente para el estudiante, que es novedoso, innovador, creativo, pero donde también se siente muy a gusto. En este taller de cultivos en el desierto, mi rol era más que nada guiar a los niños en este proceso de cultivos de plantas. Ellos ya tenían un poquito de un conocimiento previo, el cual había sido enseñado por sus profesores, entonces sabían pasos básicos para poder sembrar una semilla o cómo era el crecimiento de plantas o las condiciones que necesita una planta para poder crecer. Los asesoré y les ayudé en la parte práctica, donde fuimos a terreno para poder sembrar distintos tipos de plantas y así poder tener unos cultivos mucho más grandes. El proceso del cultivo ellos lo van aplicando al mismo tiempo. La habilidad de aplicar los contenidos que se les van enseñando, cómo hacer los almácigos, luego cómo traspasar estos almácigos a un sustrato mayor para que la planta vaya creciendo. Ha sido un aprendizaje súper significativo para ellos porque de alguna u otra manera ellos están aprendiendo haciendo y participaron activamente, motivados, incentivados, porque en realidad ellos fueron los partícipes activos de esta actividad. Primero, la semilla. Bueno, la planta de un vaso se echa el algodón, después la semilla, después el algodón, después el agua. Esperamos siete días y ahí germina la planta. Fuimos trabajando con distintos niños y niñas de tercero y cuarto básico y la verdad es que fue un proceso súper enriquecedor tanto para nosotros como profesionales, como para los estudiantes en su desarrollo de habilidades asociadas a la robótica. Una manera lúdica de aprender las cosas, ¿cierto? Empezamos a que los niños jueguen robots con legos. Ellos empiezan a armar los legos, ¿cierto? Sin darse cuenta, nosotros les empezamos a enseñar conceptos en donde ellos van aprendiendo mientras van jugando. Algo que aporte para la sala, por ejemplo, un robot que recoge la basura. Por ejemplo, uno disparaba, otro agarraba, otro movía. Entonces, cada clase aprendían algo nuevo y de las herramientas que pudieron aprender a armar y utilizar, escogieron después un problema para poder solucionarlo. Como mis alumnos dijeron, el trabajo en equipo, para eso tenían que organizarse, destinar diferentes roles, compartir, tener paciencia para esperar sus turnos. Lo que más me ha sorprendido es que a las niñas les ha llamado mucho la atención. Hemos decorado unos muñecos para hacer trabajos de Roma y de griegos para que nuestros robots puedan unirlos a donde pertenecen. Hay dos carteles, donde aparece uno griego y otro romano. El desarrollo de habilidades que los niños tuvieron, que para nosotros fue primordial y que lo notamos en cada clase, desde el armado de los robots, el uso de los mismos, hasta el desarrollo de proyectos. ¡Robótica! Este proyecto considera una etapa de capacitación para directores y equipo de gestión con un curso, como también para docentes participantes con un diplomado, ambos certificados por la Universidad Católica del Norte. Talleres de producción literaria que estamos ejecutando dentro de otras cuatro áreas. La recepción por parte de los más de 1.300 estudiantes ha sido espectacular, comprometiéndose en generar proyectos que les permiten romper con la estructura tradicional de la enseñanza. Vimos unas capacidades muy elevadas en algunos chicos y chicas que nos deja muy contentos. Vimos el desarrollo de unos proyectos súper buenos, súper interesantes, que nos dejaron también muy motivados de seguir trabajando en esta área y generar áreas nuevas. Quiero hacer referencia a la reforma educacional actual que habla de calidad integral. Cuando hablamos de calidad integral justamente tiene que ver con este tipo de actividades. Me encanta la iniciativa que tienen ustedes sobre este sistema educativo distinto, que viene un poco a mejorar esta plataforma educacional que existe ya en Chile. Pero me encanta esto que puedan traer a los niños hacia los lugares, que puedan experimentar en vivo y en directo, que no sea solo en una aula y que sea solo en un pizarrón, sino que sea también acá en tangible. TARPUC. Transformación. Mejillones. Producción literaria. Creatividad. Enriquecimiento. Pioneros. Debate ciudadano. Innovación. Oportunidad. Sembradores. Inclusión. Cultivos en el desierto. Compartir. Aulas inclusivas. Convivencia. Robótica. Desafío. Antofagasta. Desarrollo. ¡TARPUC! 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 ¡TENCIAS! TARPUC! ¡TARPUC! TARPUC! 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 TARPUC. Gracias.